Eran cajetillas de cigarros de todo tipo, de baja calidad y que la policía de investigaciones de nuestra zona logró incautar. El día de ayer en la tarde, en base a una investigación de la Brigada de Investigación Criminal, con cursos de información de inteligencia, tomamos conocimiento que en un local de Abarrote existía la venta de cigarrillos de contrabando. Estos cigarros están prohibidos su ingreso a Chile, bueno estas marcas tampoco, no existen en Chile, además de eso, obviamente por ser temas de contrabando, no se puede acreditar la calidad de estos productos ni la procedencia. Se trata de un contrabando que posee un valor aproximado en ventas de sobre los 6 millones de pesos y que produjo esto, fue una persona detenida, además encontró un producto desconocido en todo el país. Por lo menos una de las marcas que se presenta acá, Ruby Super Slim, no se ha visto por lo menos en Calama ni en otras ciudades del país. Este producto es peruano y también viene de la internación ilícita al país. ¿Aventualmente cómo las ingresan estas personas que tienen quizás menos cantidad? Es materia de investigación, pero generalmente cuando es menos cantidad de la que se encuentra acá, pasan por buses, generalmente va a ir paseando en el fondo los controles que existen en la aduana. Situación que no podrá ser tomada como delito en los tribunales de justicia de nuestro país, puesto que solamente puede ser sancionado como una infracción, la cual... Será sancionado con el pago de una multa por traer estos cigarros ilegales al país. Gracias.